Sulle rive del mar de Cortés, en el territorio de Sonora, la Magic Town de San Carlos transforma el ambiente desértico en un paradiso costiero. Con la suya espléndida piada, los edificios y los pasajes, San Carlos ofrece algunos de los panoramas más espectaculares de todo el país. El villaggio es sorvegliado del Cerro de Takawi con la suya cima espacata que se raya escalando y suya 200 metros de alta. Durante la vuestra próxima visita a Hermosillo, venite a experimentar el calor y la belleza del pueblo mágico de San Carlos.